Este sábado diecinueve de marzo, no te puedes perder un evento único, en el mejor lugar, el bocalito Sportback, donde se presenta, Grupo Alazán, la luna sigue saliendo, y directamente desde el valle, Filatés, un evento único que no te puedes perder, Cerveza Polite, dos por uno hasta las diez de la noche, mujeres gratis hasta las once de la noche, en ochenta y cuatro cuarenta y cinco, Golf Freeway, Houston, Texas, El bocadito Sportback